¿Qué le importa a la gente de todo lo demás? Si ellos nunca tuvieron un amor es decir, cuando todos me miran y me escuchan reír, no comprenden la pena que va dentro de mí. Yo no puedo como ellos, confesar nuestro amor, que aunque es mucho más bello, no acompaña el dolor. Nuestro amor es silencio, es murmullo interior, que ocultamos al mundo en constante temor. ¿Qué le importa a la gente de todo lo demás? Si ellos nunca tuvieron un amor es decir, yo no puedo como ellos, confesar nuestro amor, que aunque es mucho más bello, no acompaña el dolor. Nuestro amor es silencio, es murmullo interior, que ocultamos al mundo en constante temor. ¿Qué le importa a la gente de todo lo demás? Si ellos nunca tuvieron un amor especial, un amor especial. Un amor especial.